Así como vimos los 5 mejores libros, según MOA, seguimos con los dolorosos, peores libros del 2014. Tranquilos, no seré cruel. Del todo. En quinto lugar está Pie de Bruja de Carolina Andújar. De este libro también hice una reseña. Les dejo el link por aquí. Pese a que la pluma de Carolina Andújar me encanta porque es rica en detalles y en espontaneidad. De hecho, si se fijaron, uno de sus libros está en mi lista de favoritos del 2014. Este libro sí que me decepcionó. Tiene un comienzo genial, maravilloso, pero de la mitad en adelante... Quería más aventuras, enemigos difíciles, obstáculos, más misterio. El final se me antojó simple y largo. Y no me gustó en absoluto el cambio de personalidad que percibí en el personaje principal al final del libro. Me gusta como que cuando te haces la ilusión de que tu personaje, o sea, el personaje que estás encarnando, ya que lees el libro es una cosa y al final resulta ser alguien que ni siquiera reconoces. No me gustó eso, en realidad. Este libro, sin embargo, tiene muy buenas críticas y está muy bien puntuado en Goodreads. No sé cómo. Así que, pues, sí, vale la pena darle la oportunidad. De hecho, es lo que digo en la reseña. Me encantan en general los libros de Carolina Andújar porque son ricos en detalles y... Y en esa magia, en esa aventura y en ese suspenso. Entonces, por eso me gustaron mucho. Sin embargo, como les digo, este me fascino ahí y esa es la razón por la que estoy aquí en esta lista. En cuarto lugar, está Apolonia de Jamie McGuire. De la escritora fue el primer libro que leí, aunque ella fue popular por su primer libro, que fue Beautiful Disaster o Maravilloso Desastre. Y en realidad son libros que, pues, ambos no llegaron a satisfacer mis expectativas. Pero Beautiful Disaster sí que se notó que ella lo hizo con toda su alma. Es decir, que la historia no es forzada. En cambio, en Apolonia, la escritora confesó que esta novela no nació de su propia inspiración. Lo que me lleva a pensar... Tú escribes bien, ¿no? Sí. Entonces, escribe una novela sobre esto. Pero... ¡¿Qué escribes, te digo?! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Más te vale! No exagero. Parece que a McGuire no le apetecía escribir sobre esto y alguien lo obligó. Con un revólver o con algo de... No sé. Hay muchas cosas por las cuales se puede pagar. En tercer lugar, está Apreciada de Kara O'Brien. Este es el tercer y creo que último libro de la saga llamada Marca de Nacimiento. Primer libro me encantó. Segundo libro me pareció bueno, aunque un poco regular. Y ese tercer libro, pues... Noté que hubo una decadencia del primero hasta este último porque... Dios, ya no la podía terminar. Estaba súper aburrida. Ya se perdió ese interés que había en un principio. Por favor, Kara. Me esperaba algo diferente. Algo innovador porque, como les he dicho antes, no me gustan esos libros que giran en torno a una sola idea. Como que todo gira en torno a la misma cosa todo el tiempo. Eso sí que me parece un poco aburrido. Hubiera preferido quedarme con el primero y el segundo y no haber leído ese tercer libro. En segundo lugar está Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Con este libro me pasaron cosas como esta. Hoy tengo toda la noche libre. Le voy hasta el amanecer. Fue largo y no siempre aburrido. Pero cuando lo era, era verdadera y exasperantemente aburridísima. Lo que noté que no me gustó en primer lugar fue el romance. Dios. Dios. Ni siquiera sé por qué le llaman romance la atracción física o el apego sexual que hay entre dos personajes. Que obviamente es algo catastróficamente distinto al amor. Esa es la razón principal por la que normalmente no me gusta leer romances escritos por hombres. Sin ánimo de defender hombres. Es supremamente superficial y gira en torno al ser carnal. Por otra parte, no me gustó cómo se pone la trama como desde por aquí. No solo por el romance, sino porque en general la trama se pone un poco tediosa. A mi parecer. Si se pueden dar cuenta, este libro lo tuve que sacar de la santería. Ahí quedó el huequito. Porque para indicarles lo largo que es. A mí me dio rabia porque yo compré este libro y después salieron mil ediciones nuevas y súper lindas. Y yo tuve que conformarme con la vieja edición. Pero en fin, la portada es lo de menos. Y el contenido es lo que importa y pues aquí en realidad no me hubiera importado no leerlo. Es súper largo, súper, 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 supremamente larguísimo. Es como leerse una biblia. Sí, es como leerse la biblia. Y a mí me gustó que cuando sean largos por lo menos valga la pena gastar e invertir todo ese tiempo. Y tal vez hasta dinero en esto. Pero cuando me encuentro con este bestseller, aclamadísimo bestseller, que en realidad me defraudó. Pues no sé qué pensar en realidad. No sé qué pensar, chicos. Y el primer lugar, el libro que menos, menos, menos me gustó es... Sobre, por favor. Admiración de Nora Roberts. Y una vez más, se atreven a confundir lo profundo del amor, así como tal amor, con la vana atracción sexual. Por Dios, ¿qué les pasa? No digo que todo tenga que ser amor, pero ¿por qué le llaman amor a eso? Que hayan nacido sentimientos a raíz de eso, ya es otra cosa. Pero esa cosa que es el principio que como que se venió, Dios mío, ya es otra cosa. Es algo muy distinto al amor. Quedé tan indignada al terminar con este libro, que escribió una nota en la página de dedicatoria, que ustedes tendrán el privilegio de escuchar en este momento, por si las dudas. Y dice... Querido lector, si desea recrearse, pero lo que menos quiere es perder su tiempo, permítanle informarle que se encuentra en el lugar equivocado. Si quiere, compruébelo por usted mismo. Pero le advierto y recuerdo que el tiempo es oro y un tesoro de doble filo. Si lo desperdiciamos, terminará por despedir, desearnos a nosotros también. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de darle like y si me vas a descargar la cámara, por Dios. Un abrazo rompecostillas de Año Nuevo y nos vemos en la próxima sesión de Arcade Spooks. ¡Suscríbete al canal!